Quiero contaros sobre mi experiencia en Camino a Barcelona. Quiero decir que esta escuela es increíble porque ahora yo tengo familia, amigos, no sé, la gente con que yo puedo quedarme. Y es increíble. Y ahora quiero decir más información con detalles. Yo empecé a estudiar en esta escuela hace un año y todavía sigo estudiando. Y hace un año y es como, es mucho tiempo para mí. Y con este tiempo yo aprendí español desde cero. Y ahora yo puedo, no sé, hablar muy, muy, cómo decirlo correctamente, con fluidez un poco. No es como nativos, pero vale, ya me siento bien hablar con nativos. Y en esta escuela, cuando tú entras a la escuela, todo está vivo. Los profesores son súper amables. Son como tus amigos. No tienes que tener miedo de hablar con ellos, preguntar algo. Son tus amigos, son tu familia. Es como muy guay. Y también, si tú necesitas algo, puedes ir y preguntar a cualquier persona. Siempre te van a ayudar con todo. Con todo que te interesa. Es como, madre mía, de verdad, es una familia. Y para mí también es increíble los clases. Porque el material que aprendemos es muy útil. Aprendemos el idioma que se habla en la calle. También, compañeros de clases, para mí también es como, no sé, es súper chulo. Porque hay gente de todo el mundo. Hay como de todos los países que solo existen en este planeta. Y entonces, tú puedes conocer también, mientras tú estás aprendiendo español, tú también puedes conocer otras culturas, otras palabras de otros idiomas, otra gente. Entonces, sí, es que es lo que tiene la escuela de idiomas. Y también, ¿qué más? Esta escuela está localizada en el centro de Barcelona. Entonces, cuando tú sales de escuela, tú ya estás en el centro, en el corazón de Barcelona. Entonces, me gusta esto también. Y, vale, ahora, por el coronavirus, tenemos que tener clases online. Y todo se ha cambiado muy rápido. Y, vale, nadie lo esperaba. Pero ya estamos aquí aprendiendo español en casa, en nuestras pijamas, con el té, con qué quieres, en el cama, no sé. Y, de verdad, puedo decir que es bastante cómodo. Porque, vale, si no tuviéramos las clases online, no podríamos aprender español. Podríamos olvidar todo. Y, gracias a la escuela que hacen estas clases ahora. Y ayudándonos a aprender español, seguir aprendiendo. Y, ¿qué más? En las clases online ahora es muy interesante. Nada se cambia, casi. Y tenemos todavía mucho material interesante, útil. Y es, quizás, es mucho más mejor que en la vida porque salvamos el planeta. Y también es muy cómodo para hablar con tus compañeros porque no hay demasiada gente en la clase. Y también se puede crear las clases como para dos personas, para hablar en grupos. Y también es, y el profesor puede entrar y, no sé, decir dónde está tu error o puede ayudarte con cualquier tema que te interesa. Y, pues, sí, es muy interesante. Y, ¿qué más? Pues, me encanta esta escuela. Yo no sé qué decir, pero es la mejor experiencia en mi vida. Porque en este lugar yo conocí mucha gente que ahora son mis amigos. Entonces, es increíble. Y os recomiendo esta escuela porque, chicos, es verdad. Es la mejor escuela en Barcelona. Estoy muy feliz que yo decidí estudiar en esta escuela. Y os espero ver en esta escuela este verano.